Muy bienvenidos, muy bienvenidas una vez más aquí a su programa Mejor Cada Día. Estamos muy felices de tenerles en el espacio. Hoy tenemos algo muy interesante para compartir con ustedes. Vamos a hablar acerca de cómo conseguir un matrimonio de éxito, cómo hacer que funcione, cómo mejorarlo. Tema interesante, ¿verdad? Y lo vamos a hacer a través del compañerismo y la complementariedad en la pareja. Para hablarnos de ello tenemos con nosotros al profesor, escritor y muchas cosas más, Miguel Ángel Núñez. Él es doctor en Teología y licenciado en Filosofía y Educación. Además, es orientador familiar con más de 20 años de experiencia junto con su esposa, Mary. Muy bienvenido, Miguel Ángel. Un gusto estar en este programa. Y bien, como siempre, antes de pasar a tratar este tema en profundidad con nuestro invitado, vamos a ver qué opinan ustedes sobre el tema en nuestro espacio de opinión pública. El rol de la mujer es todo, en general. Trabajar dentro y fuera de la casa, la familia, el marido, todo en general. La mujer tiene que comprar, tiene que limpiar, tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que cocinar, tiene que cuidar de los hijos, tiene que estar pendiente de todo lo que hay en la casa. Es la que lleva el pilar de la casa. Muy importante cuidar la casa, hacer la faena, eso es muy importante. Y hoy en día trabajan, por eso les digo que la mujer puede ser muy importante, claro. Pues el rol de la mujer es el de ocuparse de su familia y del hogar. Pues pienso que es lo más importante que puede haber dentro del hogar. Y creo que es la que si no fuese por ella, no funcionaría nada. El mínimo. El marido trabaja, ya da el jornal en la casa y con eso cree que lo tiene todo pagado. No maná. Pues el rol del hombre también, como decían los antiguos, dice el marido sale de casa a trabajar y la mujer se queda en casa. Entonces el marido pues también es muy importante. Para mí es el mismo, tanto de la familia como del hogar. El hombre pues se preocupa más por tener trabajo, llevar, también se preocupa, bueno, creo que cada vez está más integrado en la educación, en preocuparse por la familia, en colaborar un poco más en las faenas domésticas, está bien. Jamás en la vida. Y una mínima parte de los hombres lo hacen, pero a rato, porque se vuelven locos enseguida, no lo aguantan. Igual y mejor que la mujer, no, pero sí puede ocuparse de la casa. Sí. De hecho yo tengo un caso en mi familia donde él se ocupa muy bien de los hijos, de la casa, trabaja, o sea, lo hace muy bien, mejor que una mujer. Igual posiblemente, mejor no. Los dos, tienen que mandar los dos porque tiene que haber una comunicación entre ambos y tiene que haber una relación entre ambos. El matrimonio tiene que ser dos en uno. Los dos, los dos. No quiero... El hombre es muy importante, cuando manda al hombre la mujer se calla y cuando la mujer chilla, pues el hombre se calla. Entonces los dos. Los dos, tiene que haber un consenso. Ninguno de los dos. Tiene que ser una complementación. Estar los dos a la misma altura. O sea, es diálogo y nada más. No tiene por qué mandar uno más que otro. Aunque siempre se dice, en mi casa mando yo, pero las decisiones importantes las toma mi mujer. Pero debe de ser los dos igual. Como siempre agradecemos esas opiniones que ustedes nos brindan. Vamos a ver qué opina nuestro invitado, profesor Núñez. En sus libros y seminarios, usted y su esposa proponen que el matrimonio debe estar basado en el compañerismo y en la complementariedad. ¿Por qué? Hay muchas razones. El matrimonio, tal como se lo ha venido vendiendo o transmitiendo en Occidente, se lo ha hecho ver como una cuestión de atracción. Especialmente atracción sexual. Pero la atracción es algo que va a cambiar porque durante el tiempo que transcurre las personas físicamente cambian. Y no solamente físicamente cambian, las personas también cambian de otras maneras. Ahora, cuando basamos la relación de pareja en el compañerismo, lo basamos en algo que es mucho más permanente. En la amistad. Una pareja que es amigo, que han logrado tener un vínculo que los mantenga unidos por la afinidad, por el querer estar juntos, por el dialogar, por el poder comunicarse adecuadamente, que son todos elementos vinculados con la amistad, va a permanecer en el tiempo. Ahora hay estudios que están demostrando esto. Hay una investigación de George Goldman, investigador de la Universidad de Washington, que descubrió que los matrimonios que más duran son aquellos de donde ambos son amigos. Entonces, a las parejas, antes de casarse, les decimos asegúrate de estar enamorada o enamorado de una amiga o de un amigo, de alguien con cual puedas dialogar, que puedas crecer, que puedas sentir aceptado, que te puedas sentir pleno. No se trata simplemente de atractivo. Evidentemente, la atracción juega un rol, pero lo que perdura a largo plazo es finalmente la amistad y el compañerismo. Se dan casos, por ejemplo, de ancianos que llevan mucho tiempo juntos, que son amigos. Cuando uno de ellos fallece, el otro no dura mucho, porque le falta el compañero, la compañera. El compañerismo es vital. Lamentablemente, no hacemos suficiente énfasis en eso. Y hablamos de la complementaridad, para eliminar el concepto de jerarquía. No hay jerarquías en el matrimonio. No es que el varón sea más importante que la mujer, sino que hablamos de complementos. Hablamos de vínculos complementarios, donde el varón y la mujer se potencian mutuamente en función de las diferencias que tienen. No de las afinidades, sino de las diferencias, donde cada uno aporta a la relación aquello que el otro no tiene. Si uno es extrovertido, normalmente van a buscar a una mujer introvertida y viceversa, por poner un caso. Pero la complementaridad también tiene que ver con otros factores. Si yo vengo de un hogar disfuncional, debería elegir a alguien que venga de un hogar funcional. En otras palabras, si mi hogar ha sido un caos, elegir a alguien cuyo hogar ha sido un caos, significará que no va a haber complementación, porque la otra persona no será capaz de ayudarme porque tendrá los mismos problemas míos. Por lo tanto, tengo que ser más inteligente como para poder ser capaz de elegir a alguien que sea mi complemento, alguien que me equilibre, alguien que aporte a la relación lo que no tengo de manera natural. Ahora, normalmente lo hacemos. Nos enamoramos de la diferencia. En la psicología popular se dice, los polos opuestos se atraen, precisamente porque son opuestos. Generalmente nos repelemos o rechazamos a alguien que se parezca a nosotros, precisamente porque no va a haber complementación. Ahora, lamentablemente en el transcurso de la relación nos olvidamos. Y nos olvidamos de la importancia de la complementación. Entonces, dos pilares básicos, compañerismo y complementación. Cuando esos dos pilares están presentes, hay muchas más posibilidades que el matrimonio se mantenga a largo plazo. Queremos un matrimonio de éxito, un matrimonio a largo plazo. Socialmente, lo cierto es que a veces cuesta un poquito. El compañerismo tal vez no tanto, pero la complementariedad cuesta un poquito más. La mayoría de las religiones parecen dificultar la práctica de esta complementariedad porque sitúan automáticamente al hombre por encima de la mujer. Ahora, no solamente es un problema religioso, también en cuestión social. Se cree que como el varón es más fuerte, entonces tiene que ser el macho alfa y tiene que ser el que guía, el que orienta, lo cual es absurdo. Esto es una relación de pareja. A mí me gusta mucho hacer énfasis en la palabra pareja. Si vamos a hablar de pareja, hablamos de parejos. Pero si uno manda y otro obedece, deja de ser parejo y se convierte en disparejo, que es lo que pasa en muchos grupos sociales. Ahora, lamentablemente, las religiones malentendidas no ayudan mucho. Grupos musulmanes, grupos sintoístas en otro contexto, grupos cristianos, no ayudan. Porque el concepto de esas religiones, incluyendo, lamentablemente, muchos cristianos, es que alguien tiene que mandar. Y yo digo, pero ¿por qué tiene que ser el varón? Entonces, si yo voy a la perspectiva cristiana, por ejemplo, ¿por qué tiene que haber un hombre que tenga que ser el que tenga el patrocinio o el predominio de la inteligencia para poder decir, yo soy el que mando, yo soy el que dirijo? Lo cual le parece absurdo. Cuando hay una relación de complementación, aquí nadie manda, aquí nos complementamos, aportamos y juntos llegamos a acuerdos donde decidimos, por partes iguales, cuál es la mejor opción, pero con respeto, no con esa situación de jerarquización, donde finalmente a mí me parece una falta de respeto. Una falta de respeto a la mujer. Hay ocasiones donde he sido invitado a lugares donde hay matriarcado, que son los menos, donde son las mujeres las que quieren llevar la batuta. En ambos casos es un error. Aquí se trata de que dos parejas, o sea, dos personas, perdón, que han formado una pareja, toman la decisión de buscar lo que sea mejor aportando sus características personales, individuales, a la relación. Hay personas que lo sacan incluso de la Biblia. Hay textos como, por ejemplo, ese que dice que el hombre debe ser cabeza de la mujer, como Cristo lo es de la iglesia. Ese es un texto pésimamente malentendido. Está en el libro de Efesios, lo escribió Pablo, Efesios 5, 23. Yo les desafío a los varones que usan ese texto. Está bien. ¿Quieres decirlo? Dime el 21. Se queda mudo. Dime lo que dice el 24. Se queda mudo, porque normalmente les gusta citar frases aisladas. Cuando yo cito una frase aislada, entonces hago decir al texto cualquier cosa. Todo texto fuera de contexto es un pretexto para justificar preconceptos o ideas previas que yo tengo. Si uno lee con claridad Efesios, en primer lugar tienes que situarlo en el contexto de Pablo. Pablo le está escribiendo a griegos de su tiempo que consideran que la mujer vale menos que un animal. Por lo tanto, hay un desprecio a la mujer, un maltrato a la mujer. Y a ese contexto Pablo, en el capítulo 4, versículo 17, le dice yo quiero que ustedes como cristianos actúen distinto a los otros griegos que no conocen a Jesucristo. Y les da una orden que aparece en el versículo 21. Someteos mutuamente en el temor de Dios. Versículo que se lo saltan olímpicamente. Ahora, como iba a haber resistencia, como Pablo entendía que a esos griegos no les iba a gustar, entonces le dice el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y automáticamente entendemos nosotros sin haber entendido el sentido del texto anterior que uno manda y el otro obedece. Perdóname. Le está escribiendo a griegos, no le está escribiendo a romanos. Por lo tanto, la analogía de cabeza tienes que entenderlo a partir del mundo griego. Y entre los griegos, la cabeza no era la que mandaba. El corazón era el que mandaba. La cabeza era la que se sacrificaba. Por eso que dice, así como Cristo se entregó por la iglesia, murió por la iglesia, así tiene que ser tu cabeza de tu mujer. El contexto es totalmente distinto y la idea que se genera no tiene nada que ver. Lo que en realidad Pablo está haciendo es dignificando a la mujer. En un contexto donde las mujeres son maltratadas, vendidas, donde no tienen valor en sí mismas, y derechamente un caballo tiene más valor que una mujer, porque se transaba a mejor precio, entonces decirle a una mujer, tienes que estar dispuesto a morir por tu esposa, porque es tan valiosa, así como tu propio cuerpo, porque más adelante dice, nadie desprecia su propio cuerpo. Te está diciendo entonces que tu esposa es valiosa, no tiene absolutamente nada que ver con ordenar o mandar. Usa la palabra kephale, que en griego tiene el sentido de fuente o de sacrificio. No tiene el sentido que normalmente se le da de manera acomodaticia, simplemente porque tengo un preconcepto. La verdad es que es muy interesante, muy interesante lo que estamos aprendiendo en el programa de hoy. Hay otro texto también. El hombre fue creado primero, la mujer salió del hombre, la mujer fue también la que pecó primero para desequilibrar la balanza, y estos textos también les sirven como puña. Esos textos son absurdos. No es que el texto sea absurdo, la interpretación que damos de esos textos. Cuando alguien me sale con eso, por ejemplo, la mujer fue creada segundo. Un momentito, ¿qué fueron creados antes que el varón? Los animales y las plantas. Entonces, los animales y las plantas, de acuerdo a tu lógica, serían más importantes que el varón. Y tú tendrías que darle pleitesía, inclinar tu cabeza cuando pase un perro, cuando pase un caballo, y a todas las plantas. Eso es absurdo. Lo que no entendemos es el texto. En la literatura hebrea hay lo que se llama una narración en anillo. Es decir, las partes más importantes de la narración están, así como en un anillo, en las extremos. Y en la parte que es del anillo, está lo menos importante. ¿Por qué se hacía así? Porque el texto hebreo fue hecho para ser aprendido de memoria. La gente no leía. Un 1% de la población leía. El resto eran analfabetos. Por lo tanto, tenías que darle alguna clave mnemotécnica para que entendiera. Este es el comienzo de la narración y este es el final de la narración. ¿Cuál es el comienzo de la narración? Cuando se crea una parte de la humanidad. ¿Cuál es el final de la narración? Cuando se crea la otra parte de la humanidad. Punto. No hay primero ni segundo. Porque si hubiera habido primero y segundo, en la narración hebrea se habría dicho explícitamente. Ahora, si analizamos lo del pecado, perdóname, ahí entramos en otro problema. No hay ni un versículo de la Escritura que culpe a la mujer. De hecho, todos los versículos que existen culpan al varón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice explícitamente en 1 Timoteo que la mujer fue engañada y el varón no. El varón sabía exactamente lo que estaba haciendo. Así que si vamos a ir por esa lógica, la lógica termina por romperse. Así que podemos analizar muchísimos versículos. Yo me he dado el trabajo de analizar todos los que se usan para hablar de la relación de superioridad del varón por sobre la mujer y no tiene ni una base. Para poder justificarlo tengo que torcer la Escritura, tengo que sacarlo de su contexto, tengo que usar frases aisladas y termino haciendo decir a la Biblia lo que sea. Porque cuando tú sacas un texto fuera de contexto, puedes defender cualquier idea. Pues si la Biblia no defiende ese estatus de inferioridad de la mujer, hablemos un poquito de roles, roles sociales. Hay quienes defienden esos roles tradicionales de la mujer, madre y ama de casa encerrada y el hombre trabajando fuera. Es una cosa absurda. No hay fundamento. Lo de las cavernas es un invento. Lo hemos inventado a partir de los pocos elementos de juicio que tenemos. Pero vamos a ir un poco más. La revolución industrial fue la que produjo este tipo de roles. El hombre sale a trabajar, la mujer se queda cuidando a los niños. ¿Cómo se hacía antes de la revolución industrial? Y en el tiempo, en la línea del tiempo, hablar de la revolución industrial es hablar de ayer. ¿Cómo se hacía ayer? ¿Trabajaban juntos? Porque era en economías de sobrevivencia o economías agrarias. Entonces trabajaban juntos. Juntos cuidaban a los hijos. Juntos atendían el campo. Juntos atendían los animales. Los varones, en algunos casos, salían a defender y las mujeres se quedaban para estar allí con los hijos. Pero eran periodos cortos. La mayoría del tiempo las actividades se hacían juntos, como suele hacerse todavía en localidades agrarias, donde los varones no hay roles, donde ambos están juntos, cuidando animales, cuidando a los niños, trabajando en el campo. La revolución industrial cambió todo eso. Cambió, desvinculó. Después vinieron las crisis propias de la revolución industrial. Entonces las mujeres salieron también a trabajar y se produjo el problema que estamos viviendo hoy día en las sociedades industrializadas, donde ambos trabajan y los hijos finalmente los termina criando alguien extraño a la pareja. Así que no usemos argumentos que ni siquiera históricamente tienen fundamento. Ahora, yo he sido invitado en algunos países a hablarle a comunidades matriarcales, donde tienes que decirle a algunas mujeres, no es tu rol mandar. Tiene que ser igual. Como estamos acostumbrados a sociedades patriarcales, creemos que eso no existe. Y sí, existen. Son menos, pero existen. ¿Qué es lo que enseñamos? Los roles son cuestiones de tipo estrictamente social. Lo hemos creado. ¿Qué tenemos que hacer? Yo he estado en comunidades, por ejemplo, en la selva peruana, donde los que cuidan a los niños son los varones. Y las que trabajan en el campo son las mujeres. ¿Y por qué los varones cuidan a los niños? Porque es un trabajo mucho más arduo en las condiciones en que están, porque hay que transportarlos, porque hay que cuidarlos de animales, etc. Entonces se considera que es un trabajo que necesita mucho más energía y lo hace un varón. Así que es una cuestión de las circunstancias sociales. Ahora, lo que nosotros enseñamos es que el rol tiene que ver con talentos naturales y con dones. ¿Por qué tú tienes que cocinar porque eres mujer? ¿Por qué no cocina el que lo hace mejor? ¿Por qué tienes que administrar el dinero porque eres varón? ¿Por qué no lo administra el que lo hace mejor? Es decir, el que tenga el talento para hacerlo. No hay roles estáticos. Mira el mundo. Si tú miras el mundo y los roles fueran naturales a la existencia humana, antropológicamente no puedes demostrarlo, porque tú encuentras los roles distribuidos en varones y mujeres en diferentes lugares. Tienes sociedades donde los varones son los que se hacen cargo de los niños y tienes otros lugares donde las mujeres se hacen cargo de los niños. Tienes lugares donde los que hacen la comida son los varones y las mujeres hacen otra actividad. Así que no hay una cosa estática. Lo que hay son ideas estáticas. Nos quedamos fijos en cuestiones que a mí me gustan, que es lo que yo deseo, y no buscamos lo práctico. Entender que en la complementariedad lo que debe darse... Yo no puedo darle recetas. Digo, tú cocinas y tú... No. El planteo que hacemos nosotros es hagan las cosas conforme a los talentos que tengan y así va a funcionar mejor. Yo conozco una pareja de amigos donde los niños los cría él. Él es enfermero, él tiene un mejor trato, ella es abogada, no se le da lo de cuidar niños. ¿Por qué tiene que dársele porque es mujer? Es absurdo. No se le da. Y a él sí se le da. Se le da de una manera natural. Le sale de manera natural. De hecho, él es latinoamericano y ella es europea y los que lo critican a él son los latinos. ¿Cómo se te ocurre? Pero eso es absurdo. Les funciona bien. ¿Por qué? Porque han sido lo suficientemente inteligentes desde el punto de vista emocional para entender que uno tiene más habilidades en un área y el otro tiene más habilidades en otra área. Si todo el mundo aprendiera a funcionar de acuerdo a sus habilidades naturales, dejaríamos de competir. Muy, muy interesante. Otra opinión es que la mujer fue diseñada para tener hijos física y psicológicamente y el hombre no. Es un argumento que se utiliza para rebatir un poquito esta idea. Hay antropólogos que han tirado por tierra eso. Lo que a nosotros, Margaret Mead, por ejemplo, Ruth Fisher y otros, que han tirado por tierra ese argumento. ¿Por qué? Porque los niños no necesitan madre solamente. Los niños necesitan padre y madre. ¿Cuándo vemos que un niño está bien desarrollado física y psicológicamente? Aquellos niños donde el padre y madre han participado activamente en el desarrollo, en el proceso de su hijo. ¿Cuándo vemos que funciona mal? Cuando padre y madre están compitiendo. Dicen, esto te toca a ti, esto no me toca a mí. Estuve en un país hace poco donde me invitaron a hablarle a padres de un colegio. Y me pasó lo que siempre me pasa. Mil personas, ochocientas mujeres, doscientos varones. Y yo digo, esta no es reunión de padres. Esta es reunión de madres con algunos padres que acompañan. Porque eso es lo que pasa. Hemos sido educados para creer. La mujer se hace cargo de los hijos, los varones no estamos preparados para eso. Es absurdo. La mujer es la que tiene a su hijo en el vientre, pero el varón es el que acompaña. Para que el niño y la mujer estén bien. Pero una vez que ha nacido, ambos tienen que acompañarlo. Fíjate, las aves son más inteligentes que nosotros. Cuando las aves van a tener crías, primero hacen el nido. ¿Quién hace el nido? Ambos. Y luego, uno se queda empollando y otro se encarga de buscar alimento. Y luego se van turnando en empollar. No hay que, soy macho y soy hembra. No. Hay muchas especies que así lo hacen. Porque se entiende que es colaboración. Los humanos, que nos creemos tan inteligentes, empezamos a competir. No, en eso yo no me meto porque soy macho. Y terminamos haciendo lo que estamos haciendo hoy día. Hoy día hay una tremenda falencia en muchos hijos cuyos padres varones están desconectados emocionalmente de sus hijos. Hay muchos errores. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran las cárceles están llenos en un 80% de personas cuyos padres varones han estado ausentes. en el caso de embarazo infantil-juvenil ¿cuáles son las chicas que se embarazan en la infancia o en la adolescencia? Aquellas que en un 90% no han tenido padre, varón, presente. Entonces, ¿qué estamos produciendo en nuestra sociedad? Varones ausentes. Porque no se comprometen. Porque se les enseñó esos conceptos que son, perdónenme por el efecto y las evidencias, absurdos. El tiempo no nos da para más. Sin duda, podremos disfrutar de un matrimonio mucho más feliz y equilibrado si trabajamos en equipo. Muchas gracias por compartir sus ideas con nosotros, profesor Núñez. Un gusto. Bien, pues, vamos ahora a nuestro espacio de En Pocas Palabras. Ya saben, el resumen de los principales puntos del tema de hoy. Gracias por ver el video. Nos vamos, pero antes les recuerdo, como siempre, que tienen a su disposición el correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es para ponerse precisamente en contacto con el programa y hacernos llegar sus opiniones, sus dudas y sus propuestas para futuros temas. Además, les invito a visitar la página web ofrececursos.org donde tienen a su disposición algunos interesantes cursos gratuitos por Internet. Nosotros nos despedimos por hoy, pero ya sabemos que les esperamos en el próximo programa de Mejor Cada Día. Muchas gracias y hasta pronto.